Estiramiento dinámico, 5 segundos por músculo y trote a baja intensidad, lo harás con ayuda de un familiar, te guiará con el cuello, brazos, espalda, cuádrices, aductores y gastronemios. En cesta la pelota, juego de aparejas, tener en cuenta una caja o recipiente por persona, ubicados en sus bases la dinámica sin pasarse al equipo contrario, rebotar la pelota y lograr encestarla sin detener su trayectoria, 2 series, 8 goles y 20 segundos de pausa activa. Red silla, con ayuda de una cuerda especie de red, se puede utilizar sillas para sostenerla, la dinámica es parecida al bolly ball, pero se puede utilizar todas las partes del contacto del cuerpo. Con dos tiempos de 5 minutos, se iniciará parados para jugar y se terminará sentados, la mayor cantidad de puntos que puedan hacer dentro de los 10 minutos. Golpear Estiramiento pasivo 8 segundos por músculo, lo harás con ayuda de un familiar, te ayudará a contar. Vas a utilizar cuello, brazos, espalda nuevamente, cuádrices, aductores, gastronemios. De acuerdo a la retroalimentación, preguntar cuál fue la activa que más les gustó y comentársela al profesor. ¡Suscríbete al canal!